Amigos en esta oportunidad vamos a conocer una manera diferente de cómo se extrae la miel de abeja aquí el papá de Joaquín nos va a enseñar su técnica de cómo se extrae la miel usted don evanox ha hecho estas colmeneras artesanales con este son unas cajas pero las ha revestido con un poquito de tierra verdad está vieja la madera no porque estaba nueva la madera estaban así como está bueno entonces dígame cuánto tiempo se tarda para o cada cuánto es el ciclo que usted la desapa al año se destapan una vez al año verdad y qué clase de abejas son las que tienen acá este la jicota que le dejan la miel blanca a miel blanca la famosa miel blanca que supuestamente dicen que sirve para curar la úlcera que toman con huevos de pata en ayuno dicen que se curan de la úlcera y usted lo tiene acá para su consumo para comercializarlo cuando sale bastantito se vende de veras en cuanto más o menos vende la botella que una vez que salió bastantito 20 dólares para una botella wow 20 dólares pero 20 dólares digamos perdón una botella cree que salen con las cuatro vamos a ver cómo usted lo hace entonces ahorita qué es lo que va a hacer y si pican las abejas no 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 hacen nada no hacen nada bueno hasta no ver no creerse yo no sé yo no meto nelson metería la mano ahí por qué bueno vamos a ver cómo lo hace porque en el pelo vamos a ver qué bueno ahí está algo que se lava bien las manos 5 de pan vamos a ver hoy me da miedo vamos a meter la mano no de meter la mano meto la mano y si están bien aguaditos no 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 hace nada vaya yérale mete la mano ahí vamos a ver vamos despacito despacito los tengo que ir quitando no por uno no sólo tocarlo ahí pero eso es difícil que se salga y la miel blanca wow esa es la miel blanca mira qué increíble la miel blanca yo nunca había visto miel blanca y sólo lo va apoyando wow wow mira 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 qué increíble la miel blanca yo nunca la había visto pero qué curioso sólo lo va escuchando nada más calma que va a hacerlo ya te gustó ya dale jajaja en el acero ahí lo voy a decir nomás cuando llegue a la flor que no lo veas wow de nutreóloga a apicultora mira qué interesante esto wow pero mira nada más cómo fluye la miel mira qué interesante ahí dejémoslo al experto quiero qué se hace yo solo se le saca de esto es una miel probala chepo es una miel pura esto ¿puedo? si wow jason esta es miel pura esto no es agua con azúcar esto es miel pura se siente bastante la diferencia está rica si vea ya que es aquí un poquito me cera pero es papel verdad o qué es es la cera es cera ah cera esto la quito la ovejita y esto ya lo puedo chupar si ya se puede masticar una vez no había ovejitas adentro se come no es cera no es cera no es cera no es cera pero ese no es papel no es cera no es cera donde está protegida la miel wow pero si está impregnada de miel si si literalmente se chupaba vamos a ver acá esas eran las crías las propias abejas para hacer después yo pensaba que era papel no es papel ese es fabricado por la propia abeja vamos a probarlo si está lleno por arriba vamos a ver uy aquí no baja aquí no lo vas a dejar parar los cientos allí es oso nivel otro nivel definitivamente después esta arena ahí se asienta y ya sale limpia la miel o se cuela incluso este año la repartí ¿cómo la repartió? porque como eran dos eran nomás estos dos corchos viejos eran nomás el año antepasado la repartí esta ya con cuidado ya te dijo cuáles si perdón pues si estas dos ya son de los corchos viejos ya ya estas son nuevas las repartí el año pasado esta con esta de esta vieja saqué para acá pero que interesante y lo más lo único que haces es mudarlo de en medio hacia la otra si pero no es todo lo que se lo quita aquí como podemos ver miren acá como les enseñé estos son hijos miren si eso ya no estos que se ven acá miren estos aquí estos son los hijos que tienen miren ya no se tocan no eso ya di para ellas no se tocan son largos si los hijos donde están ellas esto es lo que se hace se reparte para repartirlas para repartirlas se les saca la mitad de aquí para abajo la mitad de pinitas y se deja la otra mitad para arriba y así conforme están allí se ponen en la otra caja nueva y ya aquí ya terminó usted si aquí se le ha sacado un poquito lo que tiene limpiar wow bueno yo hay que seguir don Habanato aquí no le vamos a lavar entonces luego de recolectar la miel miren aquí está la miel recolectada van a lavar imagínate un año un año pasen acá dejando que la miel crezca wow un año un año delicioso bueno ahí dejamos ahí don Habanato que está haciendo su trabajo ah metelo allí para agarrar el agua para dársela al animal aquí aquí ah porque el agua esa azucarada se la da a los animales si a veces vienen los perritos entonces los perros se la toman ah miren pues que bien aquí no se desperdicen nada y eso no y eso se le lava así miren porque como a veces la hormiga ya porque la caja está vieja picada entonces le quedan hoyitos allí si se mete se mete la hormiga que le gusta la miel los dulcitos ya ya solo se le lava aquí ya estuvo y y y y y y y y y va a pasar otro año colgadito creo que en octubre le va a tocar cambiarse de caja si estas dos así como estas y solo esta va a ser o va a ser las demás vamos a ver cómo está esa es caja nueva así que vamos a ver cómo se castrea la miel clara o la miel blanca verdad así que lo estás viendo a través de el youtuber salvadoreño soy jason galvez acá en compañía de jose y de geraldine y estamos viendo acá lo que está haciendo la familia de los papás de el niño joaquín y évanos y están viendo acá una caja que no fue ha sido sellada desde hace miren miren las abejas meliponas o abejitas sin aguijón se les conoce también como abejas de los mayas porque evidencias señalan que ellos iniciaron su domesticación y la criaban en tronos llamados jovones donde hacen sus colminas hay alrededor de 30 mil especies de abejas en el mundo solo un pequeño grupo de estas son abejas sociales abejas que viven en colonias permanentes y producen miel la diversidad más alta de especies de abejas sociales se encuentran en los trópicos sobre todo en las américas el grupo más grande de abejas sociales nativas de latinoamérica son las abejas sin aguijón llamadas también meliponini estas abejas deben su nombre al hecho de que su aguijón se regenera en el transcurso de la evolución es decir estas no pueden picar hasta este momento conocemos alrededor de 500 especies de abejas sin aguijón de las cuales 450 especies se encuentran en américa tropical en el salvador por lo menos 22 especies de abejas sin aguijón han sido reportadas por leues y promagos la estructura del nido es distinto a la de abeja de castilla los panales de cría son horizontales puestos uno encima del otro y separados por pilares de cera las abejas almacenan el polen y la miel en botas de cera alrededor de los panales de cría el nido es protegido por una capa de bitumen una mezcla de resina lodo y cera que se endurece y lo protege de influencias del exterior hay mucha diversidad en las especies de abejas sin aguijón las que varían en tamaño forma color y producción de miel además sus mieles tienen diferentes usos en la medicina casera por ejemplo la miel de chumelo se ocupa para infecciones en los ojos la miel de jicote para bronquitis e infecciones estomacales la mayoría de las abejas sin aguijón son aptas para la crianza con excepción de los parásitos es decir abejas que roban la miel y el polen de otras colmenas en forma silvestre los nidos se encuentran por lo general en cavidades en árboles en cavidades de la tierra o como nidos expuestos las colmenas rústicas de abejas sin aguijón están localizadas en troncos o tubos de cemento colgados al lado de la casa del meliponicultor el problema más grande de la melip... el problema más grande de la meliponicultura y sobre todo de la criada del jicote es el ataque de una mosca pequeña llamada furido las moscas hembras son atraídas al nido de las abejas por el olor al ácido del polen fermentado entran en la colmena por la entrada o por gretas y ponen sus huevos en los basureros de las abejas se destaca que la meliponicultura o crianza de abejas sin aguijón es una actividad que poco a poco ha tomado importancia en el salvador debido a que las propiedades medicinales y nutricionistas de los productos de las colmenas de gran parte de las 33 especies presentes en el país apunta que desde tiempos artesanales los mayas utilizaban los productos de la colmena de estas especies nativas de las regiones tropicales y subtropicales para ritos religiosos como medicina y como alimento la miel de meliponia se diferencia de la miel originaria por la abeja común en el sabor y consistencia porque generalmente es más ácida y fluida también se distingue en cuanto a los usos las meliponas o abejas sin aguijón reciben diferentes nombres como abejas reales abejas gordas o moscas de la miel un dato muy interesante es que los mayos tenían un dios de miel al que le rendían tributo tenían tanto conocimiento sobre estos insectos que empleaban la miel para realizar vinos sagrados o bebidas fermentadas la miel de meliponia tiene un sabor y propiedades especiales porque las abejas usan el néctar de las plantas diferentes a las abejas comunes y añaden jalea real a la miel durante el proceso de elaboración de alimentos de las crías a la miel de meliponia se le atribuye propiedades curativas muy importante y por eso es recomendada por especialistas también se le valora como complemento alimenticio se recomienda su uso como tratamiento natural para la cura y alivio de enfermedades oculares como la conjuntivitis infecciosa o traumática y heridas o úlceras oculares en estos tratamientos se emplea colocando una gota en cada uno de los ojos cuando el dolor es muy fuerte la miel de melipona se puede diluir con agua hervida mezclando un 50% de cada componente en este caso hay que tener en cuenta que el tratamiento es más extenso este tratamiento debe aplicarse entre dos o cuatro veces por día y no solamente eso también la miel de melipona es sumamente recomendada para el tratamiento de los dientes flojos tres veces al día hay que frotar las encías con la miel después de lavarse los dientes también funciona para atacar los problemas en vías respiratorias altas como son la laringitis y sinusitis se sugiere consumir una cucharada mediana de miel de melipona durante tres veces al día bueno si te gustó este vídeo amigos no olviden darle like y si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita una vez más el youtuber salvareño compartiéndoles cosas totalmente interesantes fuera de serie así con esas imágenes de la miel clara o blanca o transparente como usted quiera llamarle nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje hasta la próxima si dios quiere gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvareño o si no te lo dejamos en la descripción de este vídeo si te has perdido alguno de nuestros vídeos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje